Con el permiso de la Presidencia. El 21 de abril se conmemora el centésimo séptimo aniversario de la defensa popular contra la invasión estadounidense del puerto de Veracruz, siendo el pueblo veracruzano protagonista de una de las páginas más heroicas de la resistencia de los mexicanos frente a dicho intervencionismo. La invasión estadounidense al puerto de Veracruz comenzó el 21 de abril de 1914 y se mantuvo hasta el 23 de noviembre del mismo año, justo en tiempos de la Revolución Mexicana. A diferencia de la primera intervención, los norteamericanos no buscaban expandir su territorio. Su intención era intervenir en los asuntos políticos de un México dividido por su guerra civil. Una de las causas que dio origen a dicha intervención fue que Victoriano Huerta gobernaba por decreto y estableció una dictadura militar, disolviendo el Congreso y pasando por encima del Pacto Federal. Otra de las causas fue el desembarco de cartuchos alemanes que estaban destinados al gobierno de Victoriano Huerta, no reconocido por Estados Unidos. Dichas acciones no fueron bien vistas por el gobierno estadounidense. Para que la intervención norteamericana al puerto de Veracruz tuviera un sustento legal, debía tener primero el visto bueno de su Congreso, por lo que la doctrina Monroe le daba la justificación ideológica, sin embargo, se requería más que eso para poder realizar dicha invasión. De lo anterior, fue el 9 de abril, en el puerto de Tampico, cuando marinos estadounidenses del buque USS Dolphin fueron arrestados por el Ejército Federal en tierra firme, al tratar de conseguir combustible para la embarcación. Dicho acto fue una ofensa a la bandera estadounidense, y la perfecta excusa para efectuar el golpe a México. En consecuencia, el gobierno mexicano ofreció disculpas por dicho incidente, sin embargo, esto no fue suficiente, por lo que exigieron disculpas oficiales, castigar al responsable, honores a su bandera y 21 cañonazos, el máximo honor militar. Huerta aceptó con la condición de que se honrara la bandera mexicana después del estadounidense, pero no hubo trato. El presidente estadounidense, Woodrow Wilson, no deseaba intervenir en los asuntos de la hermana república, pero lo ocurrido no podía quedar impune, por lo que solicitó al Congreso el uso de las fuerzas armadas, con la finalidad de que Huerta reconociera los derechos y la digna autoridad de su país. La petición fue aprobada con 323 votos contra 29. Entonces, 65 barcos de guerra zarparon rumbo a Tampico y a Veracruz, con 695 cañones y cerca de 30 mil hombres. A las 2 de la mañana comenzó el bombardeo contra el puerto. El Ejército Federal abandonó el lugar por órdenes de Victoriano Huerta, por lo que, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la defensa de Veracruz quedó en manos de los trabajadores del puerto, sumándose a la batalla ciudadanas y ciudadanos veracruzanos, mujeres, maestras y monjas se unieron para cuidar de los heridos. También se destaca la participación de los alumnos de la Escuela Naval Militar, que prefirieron defender su patria antes que huir. En la actualidad, podemos recordar la intervención estadounidense ocurrida el 21 de abril de 1914, como uno de los días en que la sociedad civil y los miembros de la Marina se unieron para defender a nuestra nación. La invasión norteamericana fue un conflicto que no solo puso en riesgo la vida y propiedades de los habitantes de Veracruz, sino también la soberanía nacional. Esta irrupción evidenció los fuertes y los fuertes intereses económicos y políticos que Estados Unidos tenía sobre nuestro país, por lo cual, rendir honores a las y los grandes héroes veracruzanos es lo menos que podemos hacer para tan noble y valiente lucha en defensa de nuestro México. Es cuanto. Gracias. Gracias.